Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿Qué le pasa a Lupita? es una comedia muy divertida que estamos preparando para hacerlo en los próximos meses en el Teatro 3 de Febrero. Y esta gente que me acompaña es el elenco que se conformó a través de un casting. Faltan algunos todavía, pero ya están casi todos los personajes ya totalmente dados. Así que somos un montón de gente en el escenario, cerca de 25 más o menos, entre actores, bailarines y cantantes. Y ¿Qué le pasa a Lupita? es lo que se pregunta todo el vecindario. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? que es acá, Silvina, que me acompaña, porque Silvina es Lupita y es una niña que ha sido criada por su padre y por su madre para, no sé, para casarse con un señor adinerado. Pero a ella la moviliza otro señor que no es tan adinerado, sino que es el mecánico de la otra cuadra. ¿El corazón va por otro lado? Exactamente, así es. ¿No como dicen los papás? No, es como una revelación de Lupita ante la familia. Bueno, vamos a dejar el suspenso entonces, Eliana. Queremos preguntar muchísimas más cosas, pero vamos a irnos con un poquito de anticipo. A ver, esta música, esta señora que canta, ¿de qué manera? A ver. Permiso. Besos brujos, ay si pudiera arrancarme de los labios esta maldición. ¿Qué hago yo acá? Gracias. 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 Gracias.